del evento de hoy, así que empezamos, buenas noches, las miradas de la pantalla, así iniciamos Cumbia El más sabroso Cumbia Iniciamos El más sabroso Cumbia El más sabroso Iniciamos Majestruoso Increíble Es hora que sientas la fuerza, la potencia, la grandeza El suelo retomba con su sola presencia La calidad auditiva se manifiesta una vez más Es el momento que escuches al sonido que hace bailar a todo México El que hace los éxitos Hoy está aquí el sonido más taquillero en México Amado por muchos Odiado por pocos Algo así como un odiame más Claro, hablamos del más sabroso Sonido Samurái Y con el grito que hace vibrar Bailar a todo México ¿Cuál se oye más perrón? Como dice la banda El más sabroso ¡Séntalo, Miguel! ¡Séntalo, Miguel! ¡Sale! Sonido Samurai Sonido Samurai Es el piñoncito del barrio San Baltasar Campeche Llega el sonido diferente El sonido que hace los éxitos ¿Quién puede con Miguel Martínez Y sus cumbias? ¡Miguel, amor, cumbia! El sonido de mis amores Sonido Samurai Hoy le daremos sentido a tu vida Y rienda suelta Que te estremecerá al máximo El sonido más impactante de los últimos tiempos Sonido Samurai Estás a punto de presenciar la descarga del sabor Hoy tus emociones vibrarán con una experiencia diferente Que no podrás dejar de sentir Gozarás Bailarás Solo vívelo Miguel Martínez y todos sus chocos sabrosos Están listos Para brindarte el mejor espectáculo Hoy haremos que este día sea inolvidable para ti Bienvenidos al imperio del más sabroso Sonido Samurai Sonido Samurai Música Maestro Arriba Y con todo cariño Para la gente Salta Y con todo cariño Bueno pues amigos Ahí está De esta manera vamos a arrancar ya La participación Aquí en esta noche Celebrando la boda De Pablo Y Y Fabiola ¿Estamos bien? Bueno Aquí tenemos la lista Que vamos a ver lista de padrinos Queremos saludar especialmente A Para sus pequeños Evelyn y Diego También un saludo Los hijos de los recién casados Para los papás de la novia Don Florentino Valdés Abram Y doña Celestina Sánchez de Jesús Un saludo Con todo cariño Los papás del novio Sixto García Colín Don Sixto Y doña Florencia Morales Lara Que son los papás del novio Un saludo Un abrazo Estamos contentos De estar con ellos Padrinos de velación Don Genaro de Jesús Y doña Blanca Estela Morales Orale Ahí están los padrinos de velación La madrina de medalla María Guadalupe Jiménez Los padrinos de adornos de adornos de adornos de nava y esposa Padrinos de mariachi Pablo Sánchez de esposa Padrinos de pastel Ramón Morales y esposa Que también los saludamos Un saludo con todo cariño Y también el saludo para los padrinos del grupo Don Vicente Sánchez su esposa Doña Don Vicente Sánchez y Gabriel Valdés Y esposa que son los padrinos Y el señor Rubén Sánchez Padrinos de sonido Ahí le va la lista Santiago Román y acompañante Gustavo Sánchez, Arturo García Alejandro Villar Y esposa, que son los padrinos de sonido Padrinos de foto y de video David Sánchez y esposa Padrinos de recuerdos José Alfredo Jiménez y esposa Ah, mira nada más, José Alfredo Jiménez Ay, güey Imagínense nada más José Alfredo Jiménez Y bueno pues también Madrina de copas, Beatriz Valdés Hermanos de la novia, Esther Valdés y esposo Pedro Valdés y esposa Saúl Valdés, Marisela Valdés Maribel Valdés Daniel Valdés Los hermanos del novio, Inocencia Rosendo Y esposo, María Rosendo Y esposo, y Oliva Rosendo y su distinguido esposo Bueno pues ahí está Toda la familia, recuerden que estamos celebrando la boda De Fabiola Valdés Sánchez Y de Pablito Rosendo Morales Así que un saludo Para ellos con todo cariño Tenemos que este día Sea inolvidable Un día de alegría De paz ¿Verdad? Y les deseamos con todo cariño y gusto Bueno Vamos a empezar a A empezar a mandar algunos saludos Ya saben, tenemos mucho tiempo Para mandarle sus saludos Así que nos vamos Tranquilizando un poquito Y ahorita van saliendo todos saludos Para cotizados forever Cuadros Para su amor dulce Cotizados forever Nos acompañan hoy En esta ocasión Saludo especial Un arrimo, un verso Que te dedican Los chingones del universo Los niños pobres Para el sobrino Para el Sammy Para el Papus Para el, ¿qué dice? El Chícharo Para el Moto Para Alonso Para Cani Para Alan Para el Vado Para el Nito Y para el Jéfer Gustavo para todos los niños Los niños pobres Que le mandamos un saludo Especial a ellos Para toda la estación Ahí ve Toda la estación Chupafuerte Quien dijo que no íbamos a venir Somos los Juniors Desde Tarasquillo La hermosa ¿Qué dice? La hermosa Wendy Bueno, pues ahí está El saludo Cien por ciento Con el soparino El equilibrio El sonido sombray Para el pequeño Epser Para Crister Para Jeter Pura LRDAS Vamos a empezar Vamos a empezar